por último MacArthur las grandes frases de MacArthur a favor de Trump cualquier verdadero creyente votará por Trump en lugar de Biden, dijo en Twitter y en una entrevista agregó entonces dije, cualquier creyente real y verdadero estará de su lado en esta elección porque no es solo un individuo es un conjunto completo de políticas que los cristianos no pueden de ninguna manera afirmar hablando de Biden cualquiera que ama a Dios estará del lado de Donald Trump dijo MacArthur ahora, ¿por qué MacArthur apoya tanto a Donald Trump? es lo que siempre me pregunté porque si vemos, el que más milita a favor de Trump el que más hace hincapié en que hay contra Trump es MacArthur entonces, Trump ordenó que el AIR es que es el ente que cobra impuestos dejar de perseguir a las iglesias y hablar de política en el culto la AIR es en los fondos para que sería el fondo de controlar las iglesias no los controla y me gustaría decir el AIR es el Interno Revenue Service que es la oficina del impuesto del fiscal de Estados Unidos el tax claro entonces, eso explicaría por qué tanto apoyo de muchos líderes cristianos no solamente de MacArthur o sea, ya que el AIR no te persigue es un gran logro pero MacArthur es un constante defensor de Trump que al momento de explicar sus razones utiliza métodos populistas como el miedo y el terror para que Biden no sea electo ahora vamos a pasar a la parte de investigación que es lo que nosotros encontramos de John MacArthur en cuanto a los beneficios que tuvo con Trump pero a su vez vamos a dar una exclusiva sobre lo que hemos descubierto de datos sobre John MacArthur que obviamente van a dejarlo expuesto es todo tuyo lo que nosotros estábamos viendo lo que acaba de explicar Víctor es que Trump incluso después de decirle ordenarle al AIR que fuera más permisivo con estas situaciones en fin de lo otro de corte religioso como las iglesias como las instituciones de enseñanza cristianas el tema es que Trump quitó fondos del AIR para que no persiguieran a las iglesias y lo que nosotros podemos ver es las declaraciones juradas como como cambiaron las declaraciones juradas a partir de la de la aparición de Donald Trump las declaraciones juradas un ente religioso por ejemplo una iglesia la iglesia de MacArthur es una institución sin fines de lucro ¿si? non-profit que le dicen en Estados Unidos ah mira como se llama Jaime por eso es que mucha gente en Twitter aún hasta el día de hoy están pidiendo cuentas que por qué MacArthur cambió de pensar de Romanos 13 por qué y hasta el día de hoy Jeff Turnick uno que que lo sigue como perro a MacArthur peor que yo lo cuestiona y le pone por qué cambió que nos explique por qué cambió Romanos 13 por qué cambió en su forma de pensar y ahorita ya vamos a ver por qué ya ahora te voy a mostrar qué es lo que te muestra las declaraciones al IRS que se hacen por el formulario 900 que son las instituciones sin fines de lucro lo que te permiten es que vos cualquiera pueda acceder a internet y ver por ejemplo las declaraciones de MacArthur de Grace View y de Master's Energy estas dos instituciones son diferentes no están vinculadas son independientes pero ambas son sin fines de lucro y eso es que resaltar sin fines de lucro significa que yo no estoy tratando de buscar un fin económico o un bienestar económico con esta institución lo que vamos a mostrar que es exclusivo que están haciendo una fábrica de hacer dinero con esas instituciones ahora fíjate si podés compartir lo siguiente que es una declaración la última declaración que aparece de Grace to You con el formulario 900 fue en junio de 2015 que corresponde ya no te hicieron ponerlas porque los están investigando exactamente ahora vos me decís bueno tal vez este sitio no tenga la información suficiente como para ver que todos los años se entregan las las declaraciones fíjate que acá en The Master's Seminary sí lo hicieron ¿sí? pero tienen una una diferencia muy clara fíjate que todo el revenue aparece en el 2016 el 2017 y el 2018 2019 y el actual 2020 no aparecen ¿entendés? ahora ¿por qué no aparecen en el The Master's Seminary? porque son los que tienen mayor ganancia lo que mayor cantidad de dinero mueve MacArthur es en esto ahora uno puede decir está bien MacArthur es una persona que no le interesa el dinero él es austero en su forma de vida sin embargo esto no es así si uno ve el dinero que le ingresa a MacArthur podemos ver lo siguiente acá hay una página un sitio que nos muestra aproximadamente y bastante bastante favorable hacia MacArthur la cantidad de dinero que está moviendo este hombre dice que más o menos la cantidad de dinero que tiene MacArthur para el 2020 en la cualidad es cerca de 14 millones y que ha ganado ¿sí? 160 mil dólares por sus servicios en este año se cortaron se cortaron vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a invitar de vuelta a esta gente algunos dirían que son los Illuminatis los que los votaron a estos pero para mí que se les olvidó poner la la como se llama la 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 laptop a que cargara porque siempre hacen esto pero bueno lo que estamos viendo a esperarlos a ellos lo que estamos viendo es como Grace2U durante desde 2015 no ah ya regresaron regresaron yo creo que los están hackeando sí sí que se sepa esto el asunto es este dinero que está ingresando por MacArthur esos 160 mil dólares si es un estimativo de esta página que calculan las ganancias y los millonarios en realidad los famosos y la verdad que no es tan no es tan certero el dato que tira porque MacArthur en 2015 lo que declaró fueron que ganaba solamente en Grace2U solo en Grace2U 242 mil dólares anuales más en The Master Seminary que eran cerca de 62 mil dólares redondeando son 300 mil dólares al año es decir que el capital de MacArthur es muy alto es muy muy alto la riqueza de MacArthur ahora esta opulencia esta cantidad de dinero desmedido que tiene a su paso MacArthur como vos ya mencionaste en el pasado hubo varios casos dentro de su familia de nepotismo ¿por qué? porque él contrató por ejemplo por cerca de 6 millones de dólares a su yerno para hacer videos y nosotros tenemos todos los formularios para mostrarte eso y el tema es que la denuncia salió por Grace2U ¿está bien? sin embargo el yerno también cobraba desde Master's Seminary no solamente cobraba esas millonadas desde Grace2U sino también desde Master's Seminary yo ahora te lo voy a mostrar las denuncias que se habían hecho en aquel momento y aún también WASC denunció que el yerno estaba a cargo de las operaciones del Master's Seminary sin tener ningún estudio de cómo llevar un seminario exacto fíjate si nosotros vemos acá vas a ver todas las denuncias la cantidad de dinero que hasta 2014 fíjate que solamente hasta 2014 estaba esa esta denuncia ¿no? porque esto surgió cerca de 2018 sin embargo si vos te fijás ellos siguieron siguieron pagándole el yerno sí eso eso es lo que WASC dice también le siguieron pagando pero ya no acá tenés la prueba prácticamente como le dicen en Estados Unidos y aquí trabajan al negro no sé si lo ves lo llegas a ver sí ahí está los que lo están viendo lo pueden hacer más grande también WE CREATED ves acá vos ves que es el formulario 990 que está presentando en este caso que es una declaración que es una declaración federal exactamente fijate que acá WE CREATED que es la empresa del yerno cobró 252 mil dólares pero Connie Welch que es justamente el yerno de McArthur también tenía un ingreso directo por 40 mil 369 dólares estás hablando de que son casi 300 mil dólares solo por ser el yerno de McArthur y hacer un par de veditos ahora vos decís está bien puede ser un trabajo de un año pero fijate esto fijate esto acá vos ves que en Grace To You The Watch Group que era el otro nombre que tenía la empresa del yerno de McArthur fijate cuánto facturó 773 mil dólares dice que casi un millón de dólares ¿entendés? y solo en un año ¿y qué y qué y qué cómo se llama la pregunta es esta que siempre se ha hecho ¿qué productor de videos gana tanto? no, ninguno no ninguno y ojalá hubiésemos ganado en algún momento un millón de dólares claro y una de las críticas que también le hizo Wask con respecto al seminario pero también las críticas que se le han hecho también a Grace To You es de que ellos como son una asociación incorporada tienen que dar el contrato a gente que tienen que que tienen que debatir ¿a quién le vamos a pagar? ¿a quién le vamos a pagar? ellos no ellos no lo han hecho y han dicho claro y pelado que no lo van a hacer que ellos lo van a dar a su yerno fíjate lo siguiente no es el único caso del yerno el hijo en febrero de 2020 fue denunciado por la Comisión de Valores de Estados Unidos que es también una institución federal por defraudar pero pará acá viene el vínculo de lo que nosotros te queremos presentar como exclusiva en este video que es ¿cuál es la relación entre las instituciones de MacArthur y la bolsa de comercio? exacto la plata con la que ganan y se llenan de dinero es plata de inversión invierten en la bolsa ponen el dinero de las instituciones en la bolsa y ahora te vamos a mostrar en exclusiva para vos y cuando decís la bolsa te referís en el stock market exactamente es como un casino la bolsa claro es como un casino ni más ni menos es casino to you claro fíjate esto nosotros la información que te vamos a presentar viene directamente de esto no lo he visto yo antes esto no lo he visto yo antes así que ya todos saben que esto es este es mi navidad dale mostrar en los documentos con tiempo porque si no fíjate que esta es una declaración financiera de la más de sempre esto es un documento oficial que ellos presentaron a Estados Unidos al IRS para mostrar en que tenían su dinero ¿está bien? sí entonces esta es mi fuente fíjate lo siguiente algo que yo nunca lo había visto en una institución cristiana sin fines de lucro por eso fue remarcado anteriormente sin fines de lucro miren lo que dice acá no sé si lo pueden ver absolutamente todos la master university and seminary investments 29 millones son 29 millones son 29 millones casi y esto es 2017 2016 25 millones 90 mil 695 dólares ¿está bien? es el dinero de la institución que ellos ponen en el casino en el casino financiero del mundo que es la bolsa de valores ¿entendés? sí bueno o sea una 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 organización sin fines de lucro sin fines de lucro lucrando con la bolsa no puede hacer eso no puede hacer eso no puede hacer eso mirá mirá eso era 2017 2016 fíjate que siguen haciendo exactamente eso y para que te comparto entonces para ir moviendo la conversación entonces ellos están pidiendo que Trump cambie las reglas para ellos para hacerlo libremente exactamente fíjate en el 2019 y 2018 estás hablando de 32 millones 720 mil dólares investment find securities private they have much of funds tax free bonds cash and money marker funds for the investment purpose pero no ponen a donde está el investment o ya lo vamos a poner ¿entendés? pero ponen la plata en juego ponen la plata de la institución en juego ¿sabes lo que son 32 millones invertidos en la bolsa? ahora vos me decís está bien invirtió en una empresa o puso su dinero en una empresa que tiene mucha experiencia en la bolsa pero mirá lo que te voy a mostrar ahora después vamos a hablar de esto porque esto también tiene que ver con toda esta millonara con toda esta millonara de esta gente después vamos a hablar de vamos a hablar de Racine Luis de acá salen los fondos de acá salen los fondos para los los 7 8 millones que cobró el yerno en la defraudación del hijo de 16 millones de dólares sí o sea que estos tienen escándalos financieros más grandes que todos los predicadores que ellos han exactamente es antinético porque encima te muestran ellos como que ellos están del lado de la verdad del verdadero evangelio mirá lo que es esto mirá estas son unrealized games que son las pérdidas en la bolsa ¿me entendés? son las pérdidas no fueron cerradas no sé si lo podés compartir ahí pero fíjate que dice unrealized gains losses ¿sí? by classification en 2017 tuvieron 2 millones 424 mil 892 dólares de pérdidas porque en realidad son posiciones que nunca cerraron en la bolsa es decir que estos hombres en una organización sin fines de lucro sin fines de lucro que no pueden hacer esta cosa sin fines de lucro perdieron 2 millones y medio de dólares de dólares solo en 2017 y por eso es que empezaron a echar esto estamos del máster y por eso que empezaron a echar eso yo lo puse en las noticias hace años en el 2017 2018 puse la noticia que echaron a profesores y echaron también a personas que estaban trabajando porque ellos decían de que las donaciones habían bajado pero fíjate que acá hay un vínculo incluso más oscuro si vos te fijas el hijo de MacArthur es director en el Reinstruido forma parte del grupo directivo de Reinstruido ahora te lo voy a mostrar pero te lo voy a mostrar con las pruebas fíjate el hijo de MacArthur documentos exacto la gente que tiene documentos le da un documento si vos te fijas acá te aparece John MacArthur acá arriba no sé si lo ves sí los miembros de la junta exactamente fíjate que Mark MacArthur es director esto es Reinstruido ¿está bien? forma parte del directivo de la iglesia y ellos critican ellos critican que Maldonado tiene a su familia en su junta ellos critican que que otras personas tienen a su familia en su junta y ellos tienen también a su familia en la junta directiva exactamente o sea es una hipocresía desmesurada es una hipocresía diabólica porque ellos pero una cosa sería hipocresía y otra cosa que utilicen ese conocimiento y ese nivel de autoridad que ellos suponen tener autoridad moral ¿entendés? para influir sobre las inversiones de otras personas el dinero de otras personas fíjate la denuncia la denuncia que le hizo la secretaría la comisión de valores de Estados Unidos no sé si se ve decime cuando se vea la foto por favor ahí está fíjate que dice que la empresa se llamaba Criterion y tenía otra sigla que es mucho más largo es como un asesor financiero y McArthur el hijo con su socio Gravette tenían 50 y 50% cada uno bueno la SEC sería la comisión de valores de Estados Unidos le realiza una denuncia pero una denuncia de estafa ¿me entendés? mira ahora te voy a mostrar así algo rapidito la denuncia de la comisión de valores acá está ¿ves? ahí está a ver si se ve perfecto fíjate que acá está McArthur ¿ves? los acusados Criterion Wealth Management Insurance Services Criterion Gravette y McArthur son asesores financieros ¿qué es lo que dice en resumen esta denuncia? que el disco de McArthur se la dio de asesor financiero quiso ser sin haber estudiado con su socio que este es Gravette se juntó con su socio e influyeron en las inversiones de estas personas le dijeron che miren acá tiene una gran inversión que hacer entonces juntaron 16 millones de dólares de esas personas y lo invirtieron en una empresa que era un common fund que ellos se encargaron de manejar ese dinero y ahora este common fund les pagaba a ellos un millón de dólares por conseguir esa gente y ese dinero ese millón de dólares la comisión de valor dice que tenía que ir a los inversores a los que habían puesto los 16 millones pero no se los llevaba 50 y 50 MacArthur ahora vos fijate que volvemos a repetir es una asociación sin fines de lucro todas estas instituciones son sin fines de lucro y esto es lo que permitió Trump con este cambio hacia el IRS entonces imaginate Trump no persigue a las iglesias para que rindan cuentas no les exige una rendición de cuentas entonces ¿por qué MacArthur apoya tanto a Trump? porque se hizo ahora ahora va a dejar que hacerse millonario de las cuestiones de la gente sin él tener el IRS detrás de él y claro y si Biden entra entonces Biden va a residir todo eso entonces no le conviene que Biden gane la elección se trata de millones de dólares fíjate las ganancias son abrimales es como un grupo de inversiones y como se convirtió en una institución educativa sin fines de lucro sino es como un fondo común de inversión y como dentro de los evangélicos Trump MacArthur tiene influencia entonces esos miles y miles de votos Trump los quiere exacto pero aparte yo creo que igualmente además de la influencia que tiene MacArthur es la plata que está ganando porque volvemos a lo mismo lo que hablamos al comienzo de todo era como cada persona sigue sus propias ambiciones y que no se trata de una cuestión de fe sino se trata de una cuestión de beneficios entonces cuando vos tenés beneficios millonarios no querés dejar esos beneficios millonarios obviamente vas a votar a Trump si Trump te dicen bueno IRS no persiga las iglesias no les exija que den declaraciones no le pidas que expliquen sus ingresos dejarlas libre ahora fijate que lo que hizo MacArthur fue utilizar todo tipo de donación o todo tipo de ingresos de una universidad que es de Master Seminary que es sin fines de lucro y la apostó en la timba como le decimos acá en Argentina que es como el casino porque para nosotros la bolsa de valores es como el casino para los que tienen plata y lo ponen a apostar ahora ¿en qué apuesta la plata? en qué acciones en qué acciones y eso es lo que querías ver en qué acciones pero no es un montón de acciones que si vos los ponés dentro de un fondo de inversión las personas que manejan ese fondo de inversión van a invertir tu plata en lo que digan más ganancias y en el año pasado por ejemplo esto no sabemos si la inversión fue así pero en realidad por ejemplo Tesla tenés acciones de la marihuana que subieron 300 un 400% en un año yo creo que un fondo de inversión se meten en esos asuntos porque ganan demasiado dinero incluso la parte de las inversiones ahí lo declara son en ¿cómo se llama? en regiones de desarrollo en puntos de desarrollo son países emergentes países exactamente serían mercados emergentes por ejemplo Argentina después del peronismo quedó un hueco tremendo entonces ¿qué es lo que hace Argentina? emite bonos ¿y qué viene MacArthur? viene y lo compra ¿qué? especulando que Argentina suba ahora eso es lo que se llaman acá fondos buitre la plata de MacArthur está en cosas morales muy 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 malas ¿entendés? inmorales está en cosas inmorales según la ética y la moral claro esas inversiones no son es como que yo invierto en tu pobreza claro en algún momento el vice va se va a levantar y ahí no le voy a sacar la tajada y ahí voy a sacar mi tajada por eso no crees en la economía ¿entendés? sí entonces es una es una corrupción y lo que yo siempre he dicho esta gente lo que han sido son inteligentes para poderse presentar como los paladines de que ellos son los que han como se llama han logrado hacer que la gente ya no que no les roben el dinero como Maldonado y ellos sacan más tajada que Maldonado sacan más tajada y todo lo hacen pero son son súper inteligentes porque lo hacen y hacen que los poderes políticos los dejen hacerlo sin tener ningún miedo de que los vayan a perseguir a perseguir fiscalmente o por ley Al Capone no fue preso por evadir impuestos ¿por qué el hijo de MacArthur no fue preso? por defraudación es evidente ahora porque el asunto siempre fue mi pregunta siempre fue ¿por qué John MacArthur está tan desesperado? porque Trump siga ¿y por qué está tan enfático con el tema que es Trump por la muerte es Trump por el Trump ¿entendés? no y fíjate como te digo en el mundo habla inglesa todos los hasta los más hasta los más conspiracionistas todos quieren saber por qué por qué MacArthur cambió y MacArthur no dice y ustedes lo que han demostrado ahora es de que está el ¿cómo se llama? la Trump sabe lo que hizo con Falwell sabe que hay un problema yo te lo arreglo pero vos tenés que apoyarme a mí entonces viene MacArthur me tenés que apoyar a mí si querés que no querés que tu hijo vaya a la cárcel si no querés que el IRS te vaya a investigar me tenés que apoyar a mí y de repente la gente no entiende no comprende y esto todo lo que te han demostrado es la prueba no comprende por qué MacArthur cambió tan radical cambió tan de repente y y no da ninguna explicación absoluta de por qué él ya cambió su modo de pensar a Saito Romanos 13 bueno pero es poder yo creo que MacArthur se encontró de grande con poder y y las personas que cuando reciben poder se sean sí la verdad es esa y y creo que honestamente igualmente las pruebas te las vamos a pasar todas si vos querés hacer un video en el link todo va a quedar en el link en esta parte de MacArthur lo voy a poner en el YouTube y todo esto va a quedar todo lo que se meten todos los links se van a quedar debajo y la gente va a poder ver porque siempre ahora estaba viendo unos videos de MacArthur que yo he hecho y la gente me dice eres un calumniador y yo le digo bueno no te fijaste todos los links que puse arriba hay links hay links yo no estoy hablando del aire estoy hablando con hechos hay papeles oficiales nosotros pasamos horas mirando los documentos oficiales de MacArthur las declaraciones de Grace to You y de The Master Seminary de hecho de hecho nosotros antes de organizar este video yo lo que te dije Luis fue nosotros no vamos a ir a hablar por rumores tenemos que asegurarnos y recontra asegurarnos de que la información que tenemos es real y hasta anoche te dije anoche acá en Argentina te dije me falta un 10% por revisar y te digo qué información tenemos pero al haberla reconfirmado nos muestra que todo esto todo esto se trata de dinero que vos utilices es como que vos utilices la plata de tu iglesia y la puestas en el casino así hay que verlo porque la bolsa de valores si bien es linda o te demuestra wow no sé es el centro de la economía mundial es eso es jugar con plata pero fijate el tema el tema es que esta plata ni siquiera es de MacArthur porque si vos me dices mi plata bueno me hago responsable por lo que yo gané y la perdí ahora la plata no es de la plata que él pone a disposición o sea él recibe ese dinero por parte de los estudiantes y es como que vos quieras ser cristiano o sea moral cristiano moral y dime cómo trabaja la cosa y dime cómo trabaja la cosa porque él necesita ser acreditado y aquí está la cosa que mucho me pregunta qué cuál es la cosa de ser acreditado con 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 federalmente en Estados Unidos trabaja así si 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 Grace to you perdiera la acreditación de WASC eso quiere decir que los estudiantes que van a estudiar ahí que piden préstamos federales ya no les van a dar préstamos federales entonces ellos necesitan estar acreditados todo es el dinero está dando vuelta o sea que ese dinero es el dinero del del federal que va para Grace to you porque ese dinero sí porque el si el si el como se llama si el estudiante no puede pagar no hay problema el gobierno ya pagó vos uno se queda endeudado como estudiante y tiene que pagar todo lo de vuelta al gobierno pero Grace to you ganó claro Grace to you ganó su dinero entonces así trabaja así así trabaja la cosa de la acreditación también por lo tanto necesitan estar con eso entonces lo que están diciendo ustedes es que el dinero de los de los que pagan el impuesto que Trump no paga que me imagino que me gustaría saber cuánto paga cuánto paga de tax y ahí va a estar en todo el IRS cuánto paga el año tax en la carta el dinero de la gente que contribuye es la que la que paga a los estudiantes para que puedan estudiar en Grace to you y en cualquier otro seminario pero en específicamente ahora estamos hablando Grace to you y ese dinero viene de los contribuyentes de Estados Unidos y entra a las arcas de Grace to you y después de Grace to you la ponen en la bolsa de valores sin que aunque Grace aunque Master Seminary sea una entidad sin lucros pero igual ellos ponen el dinero ahí para que gane y quién es el que se gana y quién es el que entonces goza de que ganan o pierden la familia MacArthur claro y cuánto ganan por aquí pero dame un segundito que busco acá porque yo tengo la información de de lo que ganaba ok gracias porque yo quiero darle también unos 15 o 20 minutos a también lo de Ravi Sacarayas porque eso es importante porque también ellos ellos también están siendo millones yo quiero que la gente oiga cuántos millones trae el ministerio de Ravi Sacarayas al año ha traído por muchos años yo quiero que la gente oiga y quiero que oigan también quiénes están en la en la junta directiva todo esto todo lo que toda esta gente ha criticado por años a los de la prosperidad los de la prosperidad no tienen tanto dinero como estas personas estas personas como Arthur tienen 3 4 5 o 10 veces más que las personas que ellos atacan y para decirlo el Kenneth Copeland él al menos al menos él tiene cosas de de petróleo ¿cómo se llama? pozos de petróleo al menos él sí tiene dinero él sí tiene dinero porque él tiene él compró su tierra antes de que fuera todo esto entonces no justifico lo que hace Kenneth Copeland también pero él sí tiene de dónde agarrar si él compra su avión es porque él tiene dinero claro ok aquí está ya que es de The Master's Seminary y acá te dice Total Revenue en 2017 que es 57 millones de dólares aproximadamente y de ese porcentaje tenés 608.889 el 1,1% de ganancias dentro de las inversiones está bien ahí te lo dice en el 2016 también te lo dice perdón te lo dice acá a ver si se puede ver acá fueron 517.757 dólares en 2016 y de 2018 2019 2020 lamentablemente no lo podemos ver porque está trama exacto pero fíjate que esas inversiones generan un 1% 2% de ganancias 3% de ganancias de 57 millones de dólares exactamente 57 millones de dólares que ganan un porciento que ganan un porciento y es tan grande fíjate que fueron infreciendo empezaron 30 y pico millones 27 34 y después 50 y no me acuerdo el número 52 57 una locura es un montón de plata y toda esa plata que es plata de los contribuyentes que pagan los alumnos que se endeudan ellos es completamente antiético y para salir con una educación etiológica pérrima aunque sea buena ¿entendés? no es ético salvo en un canal de televisión a golpearme el pecho diciendo los cristianos tenemos que apoyar a Trump porque si no el diablo se los va a llevar y el pecado y el aborto que es antimoral que los cristianos no debemos apoyar el aborto no debemos apoyar esto y el tipo de repente por otro lado está haciéndose millones y millones de dólares en la bolsa con plata que no es de él decime si no es hipócrita decime si no es cínico no, no, no total total hipócrita cínico bueno, yo siempre pensaba eso de él pero ahora se comprueba más no, es que hay que tener pruebas para decir que es un cínico y es un hipócrita pero lo que demuestra acá es que incluso lo que él está queriéndoles imponer a sus a sus seguidores de que no voten a Biden por el aborto porque es es anticristiano lo justifica o con esa invitación a votar a Trump él por atrás se auto justifica con esta ganancia igualmente usa como una máscara que se debe al aborto pero en realidad ese no es el centro del asunto el centro del asunto es que quiere la plata no es defender el no aborto yo siempre lo digo la vida del vientre le vale un bleo claro por eso bueno si querés hablar de Rabí Zacaraya que vos sos más especialista bueno de Rabí Zacaraya primero yo quiero primero quiero aquí a Zamora Lacón ¿qué opinan del silencio de los medios hispanos, latinos y españoles sobre el caso de Rabí Zacaraya algo que ver con las elecciones y el voto latino el voto latino evangélico? como hemos estado hablando de cómo ha sido manipulado todo esto claramente se puede ver de que sí si Rabí Zacaraya vimos que en su en su velorio fue Pence el vicepresidente y habló bonitas cosas de él pero justo en estos días ha salido bueno esto viene de tres años atrás pero justo ahora se ha se ha entrevistado a personas que trabajaron en un spa una vez más lo que ustedes están diciendo ¿qué está haciendo un evangelista? ¿qué está haciendo un evangelista invirtiendo dinero en un spa donde a hombres y mujeres pero más que todo hombres se les va a hacer ¿cómo se llama? es mi masaje y todo eso bueno Rabí hace tres años una mujer de Canadá lo acusó de que ella aún la chantajeó que le dijo mandame un regalo de cumpleaños mandame unas fotos desnuda y eso fue lo que ella hizo claro ella tomó esa decisión pero lo que los expertos de cómo esta gente de que estudian a estos personajes saben cómo una persona adulta puede ser manipulada por un tipo tan astuto como Rabí ya habían escándalos de él de que él no tiene el estudio que tenía que él no tenía el intelecto que tenía todo era puro show el tipo sí el tipo puede hablar con estudiantes de la universidad de primer año quizás y los puede dejar callados pero no se va a poner en contra de un experto porque un experto lo va a hacer pedazos entonces ellos controlan todo Ben Shapiro hace lo mismo allá en Estados Unidos entonces ellos saben cómo cómo llegarle a la gente entonces viene esta mujer Thompson se apellida lo defama por cinco lo demanda por cinco millones de dólares él llega a un acuerdo con ella y él aún dice que no que no lo que no lo que no lo descubra que él se va a matar si lo descubre él se va a matar entonces nadie se va a matar si no ha hecho nada entonces él dijo que él se iba a matar porque el ministerio es muy importante bueno le puso una una cosa para que lo que tanto Will Graham dice la ley de mordaza que los evangélicos también la ocupan por lo visto pero ahí Will Graham no se queja nada de Will Graham que este tipo le puso la ley de mordaza a una mujer abusada por rabies a carayas y como Will Graham está asociado con protestante digital también ellos no han dicho absolutamente nada no se han declarado no han pasado ninguna noticia que tiene que ver con todo esto han callado y lo quisiera decir son parecen cómplices de todo esto de protestante digital que es que es un medio tan importante en medio de lo de habla hispana entonces qué pasado la mujer no pudo hablar pero Rabi sí habló en Christianity Today que es la publicación más grande en Norteamérica evangélica a mí me viene todos los meses por eso yo estoy tanto todo porque yo estoy leyendo todo esto entonces él dijo que lo quisieron estafar o sea que él dio otra versión ok últimamente cuando él se murió mucha gente tenía los e-mails y los textos de lo que Rabi y esta mujer se habían escrito porque la mujer no puede no puede darlos a conocer porque si los hace conocer la llevan a la cárcel porque porque Rabi hizo lo posible para que esta mujer no pudiera declarar nada así ha manipulado Rabi para una persona que todo su ministerio está basado en la verdad él no quiere que se sepa lo que él estaba haciendo entonces hay tal hipocresía una vez más y lo cochino que son esta gente bueno entonces lo que ha pasado es de que él cuando se murió esta mujer pidió que le quitaran esa orden de 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 mordaza los de Racine no han dicho nada pero si se empezó entonces la gente empezó a poner los textos de de teléfono y también los e-mails y muchos han dado cuenta todo lo que él le decía a ella lo sucio que era al hablar Racine Rabi y después también el 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 banjo él es un él es un él fue bautista del sur pero se echó a teo ahora es un abogado pero y él fue el que descubrió que Rabi Sacarayas no tenía los grados de doctorado que él decía que tenía que él dijo que él él había enseñado en Oxford y en Cambridge era todo eso era mentira que él había que él había aprendido bajo Linux el apologista y eso era mentira también porque cuando él dice que aprendió bajo Linux ya Linux ya no estaba ya estaba retirado entonces mentira tras mentira tras mentira tras mentira y este hombre se sentó con él y comieron y entonces lo entrevistó y después Racine tuvo que reconocer que su gran apologista no tenía las credenciales académicas que él decía y dicho sea de paso en Latinoamérica Racine emplea un tipo que dice que es arqueólogo pero no es tampoco arqueólogo o sea que Racine sigue con eso siguen con eso es un colombiano que dice que él es arqueólogo que es profesor pero él solo ha hecho un curso pequeño y ahí anda en grupos dando diciendo de que él es arqueólogo o sea el mismo método de Racine el mismo método de Rabi lo está ocupando este individuo y muchos otros que se la llevan de apologistas pero y ahora este el eti es banjo que quiere decir el ateo que toca el banjo él fue a entrevistar a las personas que tuvieron el spa tuvieron dos spas y en los dos spas Rabi Zakarias invirtió dinero también un Racine es una ¿cómo se llama? es una es una entidad sin fines de lucros pero él invierte dinero en un spa ¿por qué? porque él quería que le dieran masaje en la espalda según él pero donde él quería el masaje es en otro lado porque los testigos han dicho de que el hombre se daba la vuelta y se empezaba a masturbar en frente de las mujeres igual como David Diamond hacía en frente de la cámara si recuerdo paralelismo muchas similidades hay muchas similidades y hoy las he empezado todo esto entonces cortados por la misma tijera cortados por la misma tijera sí entonces ¿qué es lo que pasaba? ¿qué es lo que hacía? el Javin Spa que así se llamaba ahí y Rabi Zakarias decía que él nunca había estado solo con otra mujer y cuando vino el Etis Banjo y le preguntó al que era co-dueño con Rabi que quien entraba con Rabi Zakarias cuando le daban el masaje si entraba un hombre no él prefería mujeres y a esas mujeres una mujer ha dicho que 50 veces él se masturbó en frente de ella y que él no quería estar ya con el ministerio pero que era un peso para él el ministerio ¿y por qué era peso? ¿saben ustedes por qué era peso? porque le entra 40 millones de dólares al año por década o más a Rabi Zakarias le entraban 40 millones de dólares al año bueno vos viste los números que tiene es lo mismo si toda esta gente está en esto no están por el amor de Dios están por el dinero entonces por eso algunos que nosotros que a veces que enseñamos en instituciones que somos más por amor pero bueno en fin es otra cosa pero esa es la cosa de que estas mujeres venían de Tailandia de Vietnam y de países asiáticos donde ellas no pueden decir nada vienen con miedo que son inmigrantes ellas quieren simplemente sacar un curso de masaje para regresar a sus países para poder ejercer allá les el Rabi y todos ellos hicieron no voy a decir que Rabi lo hacía pero ellos hicieron hicieron todo para que estas mujeres vinieran unos cuantos meses y después se fueran o sea que él no tenía que lidiar con ellas ellas se iban a ir ellos simplemente venían con unos seis meses a hacer su curso y desaparecían entonces no pueden ellos desde su país venir a decir y muchos y bueno y eso es lo que el banjo Haitis Banjo reportó salió un video hace como tres semanas que Shinity Today hizo otra investigación más detallada y por eso ahí es cuando ya nos dimos cuenta de que Rabi se masturbaba y las tocaba a las mujeres cuando él estaba solo con ellas y tres han hablado y las tres han hablado y ellas no quieren compensación no están pidiendo compensación pero quieren pero están hablando porque saben que otras mujeres también fueron abusadas por medio de Rabi y que prácticamente el co el co ¿cómo se dice? el co ¿cómo se dice? el co dueño el co dueño del spa ha dicho que él cerró el spa porque Rabi lo usaba para satisfacer sus 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 bajezas sexuales por eso lo cerró entonces a Shinity Today le ha caído duro por por reportar esto ¿qué ha pasado? que al día de hoy lo puse yo en mi página en mi muro de Facebook Shinity Today una vez más dice que ellos no están comprometidos con la tribu aunque a veces que sí pero pero en este caso al menos dice Shinity Today que ellos no están comprometidos con su tribu sino que están comprometidos con la verdad Racine ha puesto un investigador independientes pero puesto por ellos para investigar los casos y los expertos ya dijeron porque esto esto no solamente pasó en la Gaspo Coalition ha pasado esto con CJ Mahaney él no abusó a nadie pero él encubrió gente en la iglesia de MacArthur también ha pasado esto solo que él no investiga él simplemente excomulga a la gente los echa ha pasado también en la en la North American Association of American Association American Association of Reformed Baptist Churches con Tom Chantry que él abusaba niños eran 80 iglesias cuando tenían y ahora solo quedan 12 yo puse ayer también que dos más se salieron ¿por qué? porque encontraron a otra persona adentro de esa organización abusando niños entonces todas estas personas en Estados Unidos lo que dice Samuel Alarcón en los medios de habla hispana no lo dicen no lo dicen ¿por qué? porque dependen de ellos MacArthur sirve para vender libros como MacArthur dice la gente vamos a vamos a Shepard Conference y en Shepard Conference nos dan libros gratis momento momento no es gratis no es gratis MacArthur no pagó ni un 5 Grace Studio yo no pago ni un 5 por esos libros lo que ellos hacen es de que soy vida y le dicen ¿querés venir donde nosotros? nos tenés que dar 2,800 libros para ellos poderlos dar gratis y la gente se va se va de la conferencia pensando de que Grace Studio de los 300 dólares que han dado ustedes para esos 3 días dicen siempre los 300 dólares no me duelen darlo porque ellos nos dan más nos dan los libros y solo los libros son como 400 500 dólares de libros que nos regalan lo están engañando porque Grace Studio no ha puesto ni un 5 lo que hace MacArthur es un negocio redondo una vez que ustedes dan su dinero a él lo que ellos pagan quizás es la luz y quizás y yo no sé porque ahora todo lo que estamos lo que estamos diciendo esta gente son tan pero tan catacaños y sucios de que capaz que aún lo que le dan de comer a la gente son donaciones de otras iglesias y todo eso este es un negocio pero al menos los libros que es lo más lo más caro lo más caro es y le pagan a cada a cada persona que va ustedes creen que Paul Washer llega ahí y no sé y no tiene su tajada 20 mil dólares ustedes creen que no tiene su tajada ay pero él es siervo ajá ok pero si usted está en contra de que una persona llegue y cobre 20 mil dólares o le den 20 mil dólares por solo por ir a hablar a una conferencia ¿por qué se enojan? porque porque los otros pentecostales hacen lo mismo y ellos piden 2 mil, 3 mil porque son menos y son menos afluentes cuál o sea bueno en fin ese es el problema con Racine los medios de habla hispana no dicen nada a ver si evangelio puro la vez pasada como que como que se está haciendo de verdad puro al fin evangelio puro entonces ojalá que saque algo ojalá que vea lo que estoy diciendo pero protestante digital ahorita la estoy yo llamando protestante digital que reporte que haga su trabajo para ver si es cierto todo lo que están diciendo uno ya los expertos dijeron esto pasó con la Gazbo Coalition cuando ellos investigaron a CJ Mahini y si se acuerdan ustedes de CJ Mahini de Sovereign Grace él no abusó pero dejó que niñas y hombres y bueno que un hombre abusara mujeres allá dentro de la iglesia y qué pasó Moller y todos ellos lo defendieron capilla espada hasta MacArthur pero al final Moller hasta él tuvo que decir que a mí me engañaron Moller nadie lo engañó Moller y todos ellos sabían todas estas cosas que estamos hablando Brent Wheeler también lo ha publicado pero ustedes lo han hecho un poco más detallista esta vez y yo creo que Brent Wheeler capaz que le mando este video le mando le mando los links para que lo pero Brent Wheeler él ha destapado todo esto muchas de estas cosas y Brent Wheeler dice los abusos que han pasado en la Gazbo Coalition los abusos sexuales en las iglesias del Gazbo Coalition en los abusos que han pasado en todas estas iglesias que Paul Washer que Lawson que que Phil Johnson que toda esta gente que Núñez y Sugel toda esta gente saben toda esta gente han recibido emails de donde están todos estos abusos tanto sexuales como económicos pero todos ellos se callan porque esto es lo que le gusta a ellos esto es su dios ese es su vientre y también su prestigio la gente se junta con MacArthur y ellos ellos van a cuidar su prestigio capa y espada entonces Racine ¿quiénes son los miembros de la Junta Directiva de Racine? el año pasado eran tres Rabí su esposa y su hija nada de nepotismo nada de nepotismo ahora han quedado su esposa y su hija su esposa sabía todo esto pero nunca habló su hija sabía todo esto pero nunca habló ¿por qué? porque nadie va a ser loco porque seamos sinceros seamos sinceros ¿quién va a ser estúpido y tonto de rechazar 40 millones de dólares por poner un frente de que yo soy el mejor el mejor apologista de mis tiempos nadie nadie porque 40 millones de dólares al año a nadie bueno ¿qué es lo que ha pasado? pusieron esto les han dado a las personas esto lo reporté y Julie Royce y Julie Royce está haciendo algo similar a lo que ustedes han hecho Víctor y Jorge Julie Royce ha dicho que ella va a reportar de los ingresos de MacArthur los ingresos de todos estos que son defensores del evangelio los va a reportar a todos porque allá en Estados Unidos tienen el Freedom of Information Act o sea que si MacArthur si Trump ha dicho que el IRS no puede poner en su website lo que MacArthur hace si ella va si ella va a la oficina de IRS y ella es ciudadana ciudadana gringa ella demanda que le den el papel porque hay una porque hay una legislación que ellos pueden tomar eso entonces ¿qué va a pasar? ellos han puesto esto esto para investigar y dicen que van a que no van a hablar nada más hasta que se termine la investigación entonces eso eso no van a hablar nada más eso va a ser meses meses y meses y meses y meses y meses y hasta que todo se ponga calladito ¿qué es lo que va a pasar por el momento? Racine está echando ya a su gente Racine ya están echando ¿por qué? porque como todo este escándalo ya se dio está ya el ingreso está bajando bastante ¿y qué es lo que está pasando con Racine? es de que hasta el momento han echado al 10% de su gente ¿y qué es lo que está pasando? es de que no solamente los echan si quieren todas las ayudas si quieren todas las ayudas cuando uno lo despiden que le dan el tiempo de la vacación ni de la enferma y todo eso tienen que firmar un NDA non-disclosure agreement o sea lo mismo que le impusieron a la mujer que 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 acusó a Ravi de de no no de violarla pero sí de de prepararla para eso ¿por qué están queriendo hacer eso a gente que han trabajado con ellos? todo esto simplemente intentan ocultar la verdad y esos son los mecanismos que los protegen porque saben que van a hacer mal exacto todo esto son mecanismos todo esto es un mecanismo de de autoprotección a ellos no les importan las víctimas a ellos lo que les importa es esto su dinero eso es lo que les importa es el dios de ellos es su dinero y una cosa que yo me fijé y con esto ya vamos terminando de Trump han dicho que él ha violado mujeres de Trump han dicho que él ha hecho esto que ha hecho lo otro que es racista que es lo otro lo más que le han dolido a los gringos ahora es que Trump solo ha pagado 750 dólares de tax y yo le dije a mi esposa los gringos evangélicos estoy hablando de los gringos evangélicos van a pasar que Trump sea un mujeriero que tenga casinos que sea lo que sea que sea un corrupto que sea un cochino pero no le van a pasar de que no paguen dinero porque el dios de Estados Unidos es el dinero entonces y eso se ha visto porque mucha gente está enojada con él mucha gente está decepcionada con él porque él no paga los mismos ingresos los mismos impuestos que yo yo pago al año aquí en Australia pago como 7 mil dólares y yo no gano ni 50 mil dólares y pago 7 mil dólares de impuesto aquí en Australia y este tipo que gana millones supuestamente él solo paga 750 es inmoral entonces en este video hemos visto como en Latinoamérica se ha manipulado el voto evangélico para para presentarse que están de parte de Dios y en realidad lo que están haciendo es manipular las mentes y los corazones de los creyentes que tienen buena voluntad no estoy diciendo que son malos tienen buena voluntad y ellos quieren hacer la voluntad de Dios solo que no están preparados y lo tremendo es esto en Estados Unidos estamos viendo como aquellos que se proyectan como los paladines de la verdad los defensores de la Biblia los defensores de la inerrancia que se proyectan como los que han denunciado a los ladrones como a Crefodólar a Kenne Copeland a como se llama a Maldonado ahora están juntos con él apoyando a Trump todos están juntos apoyando a Trump ninguno de ellos predican contra eso y para mí lo que fue lo peor fue cuando Moller Albert Moller el presidente de los bautistas del sur dijo que le iba a apoyar a Trump para mí fue lo dije este hombre de plano no tiene Moller Moller va conforme el aire conforme el viento que le da Moller cuando él entró al seminario bautista del sur cuando era un estudiante él era pro ordenación de mujeres medio él vio y esto no lo digo yo lo dicen los profesores que estaban dentro del seminario cuando él estaba aprendiendo estaba haciendo su maestría y su doctorado medio vio que los vientos estaban yendo por otro lado cambió y que hizo echó a todos él no crean que les dijo miren bueno miren ya no ustedes son liberales ya no van a enseñar no lo que él hizo ajá vos sos muy liberal o no crees lo que yo creo te vamos a te compramos tu contrato y te vas esta gente son y recordemos que los que que los que ahora fueron los que trajeron a los bautistas del sur a la verdad de vuelta el Josh Dressler el juez Dressler abusaba a niños y Pidgey Patterson que eran los dos más viejos Pidgey Patterson Dressler ya se murió Pidgey Patterson lo quitaron en el Southwestern en Texas y yo estoy hablando esto porque soy bautista y yo crecí con los bautistas del sur yo siento que soy bautista del sur aún estando aquí en Australia a este a Pidgey Patterson lo quitaron ¿por qué? porque él él encubría abusos sexuales y hermanos y hermanas si usted está de acuerdo que de alguien que encubra abusos sexuales como Pidgey Patterson MacArthur CJ Mahoney etcétera etcétera Dios le ayude porque eso es diabólico eso es diabólico y las personas que encubren pecados de esa índole el fuego les espera si no se arrepienten eso es todo exactamente y dejar en claro también que el objetivo de este video es que la gente reflexione reflexione y no se deje llevar por las emociones o el fanatismo que reflexione según lo que las escrituras nos enseñan cuál es el el rol que tiene que tener un presidente un presidente es un empleado nuestro si la gente porque esa es la verdad es un empleado de la ciudad la ciudad no es rey no es rey no es rey y nosotros vamos a pagar impuestos para poder solventar el Estado entre todos pero no no son él no es dueño él no es nuestro líder o sea él es nuestro empleado y él tiene que disponer y hacer las cosas que nosotros como sociedad necesitamos él tiene que satisfacer nuestras necesidades como sociedad entonces no sirve de nada endiosarlo ponerlo arriba de un pedestal sino al contrario hay que controlarlo porque a un presidente o un primer ministro o lo que sea hay que controlarlo y un pastor tiene que dar así como un pastor tiene que dar cuentas de lo que de sus cuentas financieras en cuanto a la organización eclesiástica un presidente tiene que hacerlo con un país en caso de que no cierre los números o falte dinero tendrá que ir preso tendrá que ir cuentas de la justicia entonces nosotros como cristianos tenemos que reflexionar sobre qué es lo que queremos como país ¿sí? y sobre todas las cosas poniendo delante de todo qué es lo que Dios demanda de nosotros que es que el ser humano sea tratado con dignidad simplemente que veamos también la intención de mostrar tantos documentos es no dejar duda de que en realidad las personas que muchas veces se defienden porque tienen una ideología cristiana determinada o cierto corte cristiano determinado en realidad son fuentes de dinero tremendas que solamente se mueven conforme a su beneficio y no conforme a los principios cristianos entonces no endiocemos presidentes ni tampoco líderes cristianos y sigamos exacto 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 yo quisiera también terminar de que decir que junto con Jaime y Víctor y yo tenemos años de estar juntos hubo una vez que aún yo le caía mal a Víctor porque yo siempre enfatizo el estudio y en esos tiempos Víctor no era tan pro estudio ahora sí gracias a Dios se convirtió conmigo pero es tuyo pero es tuyo no era sí y y tanto nosotros hemos denunciado a personas y yo apelo también a aquellos que están viendo este video a que vean si nuestras denuncias han sido ciertas o no Diamond Diamond y ustedes tomaron bastante tiempo denunciando a Marco Morales y a otras personas y a otros personajes de que salió como nosotros decíamos y ¿por qué? porque nosotros vamos con pruebas no tratamos de ser levantar calumnias ni nada de eso simplemente ir a las fuentes demostrar que lo que decimos yo yo sentí gran vindicación el año pasado en agosto el año pasado cuando cuando Wask al fin dijo de que habían habido abusos sexuales en en el Master Seminary cosas que yo lo venía diciendo por años desde el 2011 y a mí me habían atacado de que no que eso no pasa me acuerdo que Rodrigo Ávila uno de los de los de los apoyadores de MacArthur decía de que no que yo estoy lleno de odio y todo eso y por último oficialmente lo hicieron público que era cierto que era cierto no eran dimensiones mías simplemente nosotros quizás no tenemos el el la 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 oficial para para el 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 backing el respaldo oficial pero sí pero sí hay cosas que podemos investigar ustedes pueden investigar y darse cuenta de que los de que los de que estas cosas que hemos dicho tanto Víctor y Jaime en los tiempos de Jesús Alba como yo Luis Jovel ha salido cierto y apelamos que que vean también eso que nosotros no lo hacemos no lo hacemos así a la ligera son cosas consensudas y no lo hacemos para que porque nos gozamos de encontrar ah MacArthur es un es un transero que le gusta le gusta y está haciendo dinero del dinero de la gente no 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 yo no quiero que lo haga eso pero más que todo para que esta gente para primeramente que para que ustedes que han caído en las garras de toda esta gente sean libres y para que esta gente al menos al ver que se le va la gente recapacite y pueda y pueda que lleguen a arrepentimiento el objetivo es la gente honestamente yo tengo muchos conocidos que a MacArthur viene Dios Cristo y MacArthur porque el Espíritu Santo no toca el Espíritu Santo no cuenta fuego extraño le dicen fuego extraño ¿entendés? entonces el asunto es ese que la gente recapacite y nunca es tarde para volver atrás y recapacitar y no arrepentirse porque en realidad bueno no puedo haber sido engañado pero recapacitar en cuanto al bienestar también de salud y espiritual o sea que la gente sepa sepa que hay gente buena y gente mala nuestro objetivo es investigar y exponer pruebas nada más después cada uno decide como siempre dijimos nosotros cuando investigamos a Morales a Diamond o a Bolaines es nosotros exponemos esto que Dios los guíe o sea las pruebas están acá yo soy libre de todo mal o de toda sangre un llamante yo digo todo esto acá y que la gente después analice pero yo ya estoy libre de conciencia ¿entendés? o sea mi conciencia ya no tengo ningún peso porque las pruebas están y a Dios gracias en estos últimos años se han expuesto todas las cosas que pasó con Diamond que pasó con Bolaines que pasó con Morales hace dos semanas lo echaron de la iglesia o sea cada vez está cayendo más bajo y eso lo pusimos nosotros y en el momento cuando nosotros lo pusimos tenías los fundamentalistas tirándote piedras todo el tiempo pero bueno la gloria es de Dios y Dios es de que se encarga de ordenar todas las cosas porque uno lo hace con el objetivo de que la gente recapacite nada más a mí aquí en Australia para que no lo crean un pastor peruano me llevó a su casa y me dijo Luis me dijo ¿por qué tú haces eso? ¿por qué tú le hablas contra los siervos y todo eso? y yo no lo he vuelto a ver no lo he vuelto a ver y yo le digo siempre a mi esposa el día que lo vea a este hermano le voy a decir hermano ¿usted se acuerda que usted me llevó a su casa específicamente para regañarme? porque como es mayor que yo para regañarme de que yo lo que estaba haciendo y salió y ahí yo me encontré a la esposa la esposa sí Luis sí Luis pero 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 como se y uno cierto cierto en mi caso mucha gente me dice te hace famoso de denunciar bueno y no lo hace también MacArthur no lo ha hecho eso eso costilla de denunciar a toda la gente que él y denunciar a la gente que hace lo mismo que él hace qué negocio qué negocio nada más lo que cambia es la música sí qué negocio qué negocio el tipo el evangelio de la prosperidad el evangelio de la prosperidad y él es pronta incluso debe ser por una cuestión no quiero emitir falsos de falsa algo equivocado pero no debe ser por su por el concepto que él tiene de los latinos también el tema de los sí el tipo racista racista pero su concepto latinoamérica es mucho que decía es como si nosotros fuéramos indígenas todavía estamos tapándonos con plumas y como conquistador viene a enseñarnos el verdadero evangelio entonces yo creo que viene por ese lado el tema de la teología de la prosperidad en cuanto a los los latinos y los gringos bueno ya es excesivo porque los gringos es todo show si vos te fijas en el tema de la prosperidad son incluso son capaces de ponerte un yate adentro de una iglesia o sea no les importa nada por así decirlo y para terminar quiero decir esto acerca de lo que dijo el voto latino evangélico dijo Samuel Alarcón en Estados Unidos están poniendo en el en el foyer como se dice en la entrada de la iglesia lugares donde uno se puede registrar para votar y claro en las iglesias evangélicas la que están poniendo van a para registrarse para votar para los republicanos o sea que hermanos hermanos que me están viendo este video ya esto va a pasar esto de Trump y de Mac Mac Dios le va a dar vida pero bueno yo me voy a morir también todos me van a morir la cosa es esta de que de que el cristianismo nunca ha hecho tal cosa nosotros tenemos si tenemos que ser buenos ciudadanos que estamos viendo aquí y como dijo Víctor tenemos que votar a nuestro presidente a nuestro aquí en este caso primer ministro y aquí cada tres años se tiene que cambiar uno tiene uno tiene una responsabilidad ante Dios para hacerlo pero no nadie le puede a uno amarrar la conciencia por miedo a la Biblia usted hombre y mujer tiene la decisión de votar por quien quiera y no que le metan miedo porque si usted dice sí pero es 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 pro aborto la otra persona pero usted hermano usted también es pro tal cosa es que la Biblia no es solamente un pecado el que el condena antes era la homosexualidad es solo el pecado la homosexualidad ahora es el aborto entonces ¿cuál es el pecado? y todos los demás pecados ya no valen discriminar al ser humano porque es de otro color o tiene otra precedencia eso no es pecado ganancias deshonestas aparecen ganancias deshonestas no es que él es el siervo él sirve al señor no hay problema él puede ganar 20 millones de dólares al año 40 millones al año porque él predica el evangelio ok la pregunta es ¿Cristo estaría de acuerdo con eso? claro Cristo lo que él hacía es daba a los pobres y él solo vivía conforme a los pobres si vos me decís que MacArthur de los 57 millones de dólares la mitad le ha dado a sus fundaciones de beneficencia es otra cosa las beneficencias son de sus familiares como ya vimos si Steven Florek también en Estados Unidos dice lo mismo que yo sí yo le doy comida a niños hambrientos a mis hijos dice Steven Florek y con esto sí quiero cerrar Cash Luna yo no estoy de acuerdo como él predica me cae mal como predica pero él dona todos los años a hospitales y dona no una cosita yo sé que no es el dinero de él es el dinero de las contribuciones de toda la gente pero él trata de dar y muchos van a decir ah es como se llama el dinero del narcotráfico bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa en la corte porque si sale en la corte que no es narcotráfico entonces qué va a hacer Telemundo y todos ellos y corresponde moralmente y éticamente que si no es narcotráfico todos pidan perdón sí pues que todos pidan perdón no sé diferentemente de que te guste no te guste Cash Luna a mí me parece falso pero no importa es un ser humano y el tipo si te dicen que sos narco y no lo sos tenés que pedir disculpas si es que vos sos cristiano y librás a cuatro vientos de que a vos te parece que es narco claro y lo derecho es que ok su integridad está puesta en duda porque era amiga de la reina del sur ok MacArthur es amigo de Trump el rey del norte no de la reina del sur el rey del norte entonces entonces es lo mismo simplemente que uno es chiquito y guatemalteco y el otro es gringo y alto claro no seamos racistas nosotros también es racismo también de parte latino es el sentido es el sentido de pertenencia que tiene el latino es como es como muchos latinos se ha visto de que maltratan a los mismos latinos en Estados Unidos en Estados Unidos así pasa en Estados Unidos bueno Luis ok que yo le bendiga gracias por su tiempo y gracias por su investigación y yo después esta es la segunda parte creo que lo prendré más que todo en YouTube para que porque es la parte más suculenta y la parte que la gente que yo creo que va a querer ver más la primera parte es una buena introducción para aquellos que quieran votar y quieran ser ciudadanos responsables en una democracia mi papá enseña relaciones internacionales así que yo puedo un poco de eso entonces yo les invito a que nos sigan a nosotros yo soy Luis Jovel tengo un blog que se llama Luis 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 Jovel punto com también tengo en YouTube tengo un canal que se llama Luis Jovel también me puede servir me puede seguir en Twitter que también es arroba Luis Jovel aquí en Facebook si estás viendo en Facebook tengo una página personal que es Luis Jovel y también tengo otra página personal tengo una página donde es más general que se llama no sé cómo se llama pero si te pone Luis Jovel va a ver las dos páginas y ustedes teología libre también ¿a dónde lo pueden encontrar teología libre? sí teología libre en Facebook en Instagram y bueno próximamente estamos lanzando la web así que ahí vamos a poner artículos y bueno y estaríamos compartiendo ok entonces ya saben dónde encontrarnos y espero que en la próxima vez que nos reunamos hablemos de cosas un poco más agradables pero estas son las cosas que el pueblo de Dios tiene que saber para que no sea engañado que Dios les bendiga y hasta la próxima gracias